Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal, y en este caso vamos con LuffyRP en OP9. La verdad es que vi un tuit con una lista, no es exactamente esta, pero vi un tuit, me pareció graciosa, y dije, me apetece jugarla, la verdad. Tengo que grabar algo, hoy hemos tenido el torneo de Kross, y la verdad no tengo mucho tiempo, y he dicho, pues me juego un LuffyRP todo fancy, y para adelante. Así que hoy tendremos eso, listita de LuffyRP para 0.9. También quiero dejar claro que aún son cosas que estoy probando. He jugado simplemente unos cuantos games, un par con distintas versiones, y con eso más o menos me he montado algo que me convenza a mí, a título personal, pero para llegar a una lista definitiva requiere bastante más testeo, requiere muchísima más cosa, así que tomáoslo como una lista base, a partir de la cual vosotros podéis empezar a desarrollar, meteré también ideas de cartas que estoy pensando, tocando y demás, para que vosotros podáis luego trabajar la lista por vosotros solos. Vamos a ir ya a ver la baraja, pero no sin antes, como siempre en este canal, agradecer a todos los miembros, tanto de YouTube como de Patreon, también a la gente de Twitch, aunque no tenga sus nombres. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, y tendréis también el enlace a Patreon abajo por si os interesa, en la descripción. Y nada, vamos ya a ver esa listita de LuffyRP. Y ya estamos por aquí con la listita, básicamente es un deck de LuffyRP un poquito tocado, estoy aún probando cosas, lo que he dicho antes, tomáoslo como una lista base, tomáoslo como algo de lo que partir, aún estoy probando y testeando ideas. He jugado un par de partidas y esto es con lo que me he quedado. Básicamente hay un par de cositas que voy a comentar que son decisiones mías, que aún están sin testear bien del todo, pero creo que pueden funcionar bastante bien. Pero vamos a empezar poco a poco, primero nuestro líder, LuffyRP, 6000 de poder, a cambio tiene 3 vidas, tiene una vida menos de lo normal, pero tiene 1000 de poder base más. Es un trade, es lo que hay. Y active main, si tenemos 0 dones o 8 o más, podemos rampearnos un don activo. La habilidad está bastante bien, eso de que cuando llegues a 8 puedes subirte a 9 para poder bajar tus bicharracos, que son de coste 9 muy fácil, o de 9 a 10, es bastante cómodo. Aparte, gracias a las habilidades de don menos 1 o don menos 2 que tenemos en el deck, podemos jugar toda nuestra capacidad de dones una vez llegada al late, hacer ese don menos y poder bajar esos bichos extra. O meter potencia extra o lo que sea. Entonces está bastante, bastante bien. Hay una carta, de hecho, con eso, que me estoy planteando el poner o no, y es algo que aún lo estoy dudando bastante fuerte. Dejadme abajo en comentarios cómo lo haríais vosotros, pero bueno. Primero que todo, Nami buscadora. Nos centramos mucho en Muggies, así que Nami para buscar, que está bastante bien. Bien, Barba de 9, un boss que entra muy muy bien en este deck. Te convierte en un 8000 base, que para pegarte ahí va a ser bastante duro. Es casi como si fueras un Black Yellow transformado. Y aparte plantas un 10.000 en campo, está bastante bien. Una Robin sueltecita para quitarte esas Rebecas, estas cartas así molestas. Una sueltita Tej, creo que no hace daño. Es una carta pequeñita, pero bueno, ahí está. Tiene counter, así que tampoco molesta mucho. Luego aquí, es donde estoy dudando. Porque está esto. Bueno, son varios. Está el hueco de dragón y está el hueco de este. Está con el Sanji nuevo también. Sanji es un 7-7000 con counter. Tiene counter, lo cual me gusta bastante. Pero sus stats a la hora de pegar son bastante más pobres. Pero tiene don menos, con lo cual el late lo puedes aprovechar más. Y te permite girar bichos del rival. Pero es que para girar bichos del rival el pulso Hachi ya hace una buena función, que lo veremos luego. No sé, a lo mejor meto un par y bajo un par o no sé. Estoy aún probando. Porque el dragón es un 8-9000 que encima da dones. Entonces, por 8 básicamente puedes empezar a hacer payasadas bastante graciosas. Y el pegar 8-9000 y a lo mejor otra cosa más a la hora de acabar partida te puede venir muy bien. Pero es que el Sanji pasa por encima de blockers. La cosa es que también tenemos al Roger. Aunque solo estoy metiendo una monocopia aquí porque más se me han atascado lo que he probado. Y es bastante más situacional. Y no quieres ir con 4 y de repente verte con 3 en mano y estás bastante fastidiado. Así que no sé, estos números aún les estoy dando vueltas. Pero el meter a lo mejor un par de Sanjis podría entrar bastante bien. También es una opción que estoy planteando. Pero bueno, por ahora he decidido ir con la lista así. La verdad, Roger, bueno, es un 10-13000. No hay mucho que decir. Encima, si el rival activa blockers estando alguno a cero de vidas, ganas directamente. Bastante nice. Bonkleis, esta duele. Es muy dura. Es muy cara. Pero es muy buena en este deck. El rampeo que te da, rampeas como un toro. Y va muy muy bien. No hay mucho más. Zoroyuro. Rampea al atacar. Yendo primero, tirar Nami, Zoroyuro o curva es muy muy bueno. Te pones luego, turno siguiente 5 dones. Puedes pegar con Zoroyuro. Sigues estando en 5 dones. Bueno, 6, pero con 5 activos. Y ahí puedes plantearte lo que normalmente haces es pegas de 7 y bajas coste 4. Entonces tienes una curva muy buena. Si bajas de coste 4 a Bonkleis, te rampeas otra vez. Con lo que ya, básicamente te has saltado un turno. Te vas a 7 dones. Con lo cual, turno siguiente, ya te vas a 9. Activas habilidad del Luffy y ya te has rampeado 3 dones. Es bastante combo gracioso. Llevamos una copia del Luffy de 10, del Nika. Es buscable. Más no queremos. Es un poco lo mismo. No quieres stackarte la mano con bosses de 10. Que lo que haces es don menos 10. Con lo cual, puedes activar la habilidad de Luffy que te da un don. Y al hacer don menos 10, mandas todos tus personajes que no sean este al botón del deck. Y luego, después de este turno, tienes un turno extra. Y active main. Por un don, te rampeas un don. Entonces, el combo para los más nuevos es don menos 10. Bueno, pegas primero con todo lo que tengas. Por 10 bajas a este Nika. Don menos 10. Te quitas todo. Activas la habilidad del líder. De 0 pasas a 1. Con 1 activas la habilidad de este bicho. Pasas a 2. Puedes dar ese don que es activo al líder. Pegas con el líder. Pegas de 7. Has pegado con toda tu mesa. Con tu líder de 7. Y después, tienes otro turno extra. Con lo cual, robas otros 2 dones. Te pones en 4. Pagas 1 con el Luffy para activar otro. Te pones en 5 con 4 activos. Y con eso, normalmente, ya buscas acabar partida. Metiendo, por ejemplo, un 7000 y un 13000. O dependiendo los números que sean más convenientes en el momento. Pero es una carta que busca ya la finalización. Sanji de counter 2000, que es blocker. Si el rival tiene 2 o más dones que tú. O sea, si tú, por ejemplo, estás en 8 y tu rival está en 10. Cuesta 3 en vez de 6 bajarlo. Y es un blocker bastante bueno. El Frankie, que está por encima del Queen. Que esto sí que es algo que quiero enseñaros. Por una razón. Tenemos aquí el Queen. Que es don menos 1. Roba 2. Trasea 1. Que lo que hace básicamente es, en términos de números, es bastante más eficiente que el Frankie. Pero Frankie tiene un par de ventajas. Uno, es buscable. Es del arquetipo. Y dos, entra mucho mejor luego con Sanji en turnos altos. En la curva de 4 te es más útil que la de 5, por lo general. Y sobre todo es eso. Que es, cuando tú llegas a turnos altos. Cuando, por ejemplo, estás en 10 dones, estáis los dos ya en 10 dones. Tú si metes un Queen, te baja un don. Ya no puedes meter, por ejemplo, un Sanji. Pero si juegas un Frankie, haces don menos 2, te vas a 8. La ventaja en mano y el de cartas, básicamente, la haces muy similar. Pero puedes meter luego dos Sanjis. Muy, muy fáciles. ¿Por qué? Porque tú has pasado de 10 a 8 dones. Hay más de 2 de diferencia. Con lo cual puedes hacer turno de Frankie, Sanji. Y dejarte alguna que otra cosa. O lo que sea. Hacer todos tus combos. Pero aparte, como te has quedado en 8 dones. Puedes hacer la habilidad de Luffy para ganarte 1. Volver a 9 y tener un don activo para el evento defensivo. Que luego lo veremos. Puedes incluso bajar otro, lo que había dicho. Puedes bajar otro Sanji. Puedes hacer muchas payasadas. Bastante más graciosas. Y por ahora me está dando mejor resultado el Frankie que el Queen. Y recordad, no es obligatorio hacer el don menos. Tú en 4 dones puedes llegar a bajar el Frankie como un blocker vainilla. Y ya está. No es un problema. Luego llevamos el Luffy de Rush. Que es un 9-10.000. Que al entrar hace don menos de los dones que tú quieras. Mínimo 1. Y te roba una carta. Volvemos a lo mismo. 9. Pagamos los 9. Don menos 1 de uno de esos que hemos hecho. Activamos la habilidad de Luffy. Y nos lo recuperamos activo. Por lo cual, a efectos prácticos te cuesta 8. Con lo cual puedes pegar de 7 y de 10, por ejemplo. Y dejarte un don para el evento. O lo que sea. Y ahí depende de la situación de partida. Luego tenemos el Keith. Que es un 7-8.000. On play when attacking. Don menos 1. Tu líder gana más 1.000 de poder. Hasta el inicio de tu siguiente turno. Esto es bastante bueno también por lo mismo. Es un poco lo que me hace dudar con el Sanji. Porque es que el combo de potencia que te da el Keith. Porque te está poniendo todo el rato en 7. Todo, todo el rato. Y si lo das metido en curva es muy bueno. Pero todo para los turnos en los que no has metido el rampeo tan tan fuerte. Los turnos no. Las partidas donde no has metido un rampeo tan tan fuerte. El Keith ma muy bien. Te ayuda a aguantar ese midgame. Te convierte en un 7.000. Y cuando hemos llegado a 7 dones. Que nosotros nos bajemos a 6. Es un poco irrelevante. Porque el turno que viene vamos a saltar a 8. Luffy nos va a saltar a 9. Vamos a poder jugar nuestro bicharraco igual. De 9. Vamos a poder luego pegar con el Keith. Vamos a hacer 2-1. Vamos a bajar a 8. Con lo cual el turno siguiente ya vamos a volver a 10. Así que ya vas a estar en una curva igual. Más o menos te va a ser indiferente. Y claro. Tú si en 7 juegas Keith. Te bajas a 8. O sea, te bajas a 6. Que subes a 8. Y subes a 9 gracias a la habilidad. Y luego metes un barba. Estamos hablando de que te vuelves un 9.000 de base. Mientras estás metiendo un campo de bicharracos absurdos. Muy muy difíciles de lidiar. Esto es lo que me está haciendo dudar. Entre si prefiero el Sanji. Que es una variante quizás más ofensiva pura. O me gusta más el Keith. He estado probando los dos. El Keith me ha dado más consistencia. El Sanji me ha dado más robos de partidas. Lo he dicho. He jugado un par de partidas con cada uno. Y... Creo que me gusta un pelín más el Keith. Pero no lo tengo tan, 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 tan medio. Pero ya digo. Dejadme. Porque esto es lo que más estoy dudando en la lista. A lo mejor luego cojo y digo. Pues... Me meto dos y dos. O... Este al ser buscable. Puedo bajar esto a tres. Mirar de tocar alguna cosa más. Y meter un par más de este Sanji. Al tener counter tampoco es tan molesto. No sé. Tengo que mirarlo. Pero bueno. Dejadme eso. Abajo en comentarios. Dejadme vuestro feedback. Luego llevamos. Usohachi. Counter 2.000. Prácticamente obligatorio en este deck. Es un 3-3.000. Que on play. Si tienes 8 o más dones. Restas un coste 5 del rival. Es... Staple de rojo. O sea del rojo. De morado. Obligatorio. Onami. 4-2.000. Los stats son bastante basura. Counter 1.000. Blocker. Si tienes 8 dones o más. Traseas una carta. Y robas dos. Está bastante bien. Las cosas como son. Eventito de 0. Para ayudarnos un poco con los Bricks. Y luego llevamos. El evento de 1 nuevo. Que es prácticamente el mejor evento defensivo del juego. Por 1. Don menos 2. Traseas una carta de la mano. Si tu líder es Strauhat. Le das a uno de tu... Bueno. Al que está en combate. Al líder de un personaje. Más 4.000 de poder. Por esta batalla. Y luego robas dos cartas. Básicamente este evento lo que te está diciendo es. Oye. Por 1. Te voy a dar 4.000. Porque una vez que llegues al late game. El don menos 2. Te da igual. Por 1. Te voy a dar 4.000. Te vas a poder trasear un Brick. Y vas a robar dos cartas nuevas. Que te pueden entrar. Conters 2.000. Otro evento de 1. Para encadenarlo. O lo que sea. Es un Radical Beam. Prácticamente en esteroides. Es muy. 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 Muy buena. Así que nada. Esta es la lista. Vamos a buscar una partida que sea así medio decente. Y ahora en cuanto encontremos. Queremos una que esté bien. Pues volvemos y le damos. Vale. Pues ya estamos por aquí. Nos ha salido una Velobeti. Vamos a creo que quitarle el primero. Bastante. Me la quedo. Directa. Pero muy directamente. No tenemos boss. Boss grande del todo. A ver. Boss grande o evento de 1. Mejor evento del juego o boss grande. Ninguna de estas dos las voy a usar hasta late. Pero creo que prefiero garantizarme el evento de 1. Es que fíjate lo roto que está el maldito evento de 1. Pero bueno. Estamos bien. Siguiente torno. Zoro Juro. Un Chilin. Pues otro evento de 1. Lo mejor es que no te molesta. ¿Sabes? Es como. Bien. Ok. Aquí la cosa es. La Velodo P9 se puede picar a sí misma las vidas. Quiero decir. A la anterior la podías estarbear un poco. Pero a esta creo que hay que pegarle. Trigger. Venga. Sé que quieres activarme el trigger. No hay trigger. Somos demasiado buenos. Siguiente turno. Nos vamos a 5. Podemos bajar esto. Pegar. Nos vamos a 6-7. Trampeamos como auténticos toros. Y a ver. Karasu. Ok. Karasu solo. Tampoco me es un problema. Lo malo es que no tengo counter. Que pueda. O quiera tirar aquí. Así que toca asumir. Franky de 4. Me gusta. Me gusta. Puedo meter a Franky. Que también es una opción. Pero creo que no es este el turno de meter a Franky. Me voy a 6. Me voy a 7-9. Y luego ya el siguiente turno. Sí que ya ahí puedo meter a Franky. Pongo aquí. Pegamos. Rampeamos. Vale. Aquí es. Pondón. Le pego de 7. Este la sume. Trigger. Cuento con él. Ahí está. Rampeamos otra vez. Y me voy a dejar un don. Porque aunque el don-2 me duela. Me puede llegar a salvar bastante. Voy a intentar no usarlo. Pero para pegar de 6 o pegar de 8. Que tampoco me cambiaba la vida. Prefiero dejarme el don para en caso de emergencia que me fuera a joder mucho. Vale. Se descarta el hormone. Me pega de 8. Me convierte en un 5. Entonces si uso el evento. ¿A cuánto bajaría? Porque sería. 7 dones. Siguiente turno me voy a 9. Si Zoro Juro está vivo. Estamos Gucci. Si no estamos jodidos. Esta la puedo defender. Pero una me la tengo que comer. Así que voy a empezar comiendo. Vale. Barba de 9. Barba de 9. Bastante bien. De 5 a 4. Esto toca las narices. Pueden meterle luego otro 5. Pero bueno. Si pega dos veces aquí. Creo que es worth. A cambio de un 2.000. Tener un pseudo blocker. Me parece worth. Ahí está. Ya le tanqueamos 8.000 con el bicho de mierda. Me vale. De 5 a 5. Y aquí puedo gastar el franqui. Porque me voy a ir a 7. Me voy a ir a 10. Con lo cual puedo hacer barba y dejarme para 9. O a la se peta. Bla bla bla. Para su blocker. Y la madre que lo parió. De 2.000 a 2.000. Quieras que no. Es una tocada de huevos menos. ¿Vas a gastar algún blocker? Vale. No me parecía. 9. Trampeo. Y te pego. Estión al carasú. Uno menos. Vale. A ver. Tenemos lo que viene a ser conocido como una cantidad bastante grande de counterman. Y somos un 8.000. Nos va a bajar a 7. Pero bueno. Me pega de 10. La primera hostia. Evento de 1. Descartándome el kit. Bueno, claro. Tengo que devolver primero 2 dones. Reseo a este. Me subo esto. No es lo que quería ver. Pero bueno. Y me mata el bicho ese. Y aquí puedo hacer 2.000. Y me puede pegar de 10 y de 9. Me pega de 10 y de 9. Me gana. Me tendría que pegar primero de 9. 2.000. Ni. Por 1.000 de counter. Si esto te hubiera counter ganado. No me ataca. Si me lo pones así. Si me lo pones así. Te puedo meter un palo de 10. 1 de 7 y otro de 10. 1 de 7 y 1 de 11. ¿Eh? Espérate. 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 Si mato este. Planto blocker. Y planto blocker. Creo que puedo estar bastante mejor. Entonces serían. 4 me robas carta. Porque 7 me lo paré. Ya perdí. 4 me robas carta. Vamos a trasearnos. Esto de aquí. Para robar 2.000. Es que es lo que yo quiero ver. Frankie. La cosa es traseo. Frankie supongo. Bueno no. Si. Tengo que trasear Frankie. Porque el evento de 1 me lo quiero quedar. 1. 2. Me voy a trasear. Da igual. Es que esto. Vale. Ya tengo carta para trasear con esto. Rampeamos una. La cosa está. Me la juego a robar un evento de 1. Es que no. Robo solo 2 cartas. De 8 a 5. Me hubiera parado el 7 y hubiera perdido. Ahora tengo 2 blockers. Una muy buena mano. Y podemos hacer cosas nazis. Lo malo que con Limber me va a matar a la Unami. Pero bueno. He robado con ella. No ha pegado primero con el Karasu. Es lo bueno que nos ha dado la Unami. Que no puede aprovechar bien el Karasu. Un puntito para ella. Y nos ha robado cartita. Bien me vale. A lo mejor debería haber jugado. No claro. Porque el otro Franky me entró después. Creo que sí. A lo mejor he hecho mal la secuencia. Puede ser. No estoy muy acostumbrado a este deck. Entonces aquí es. 6 y 4 10 y un 2000. Ya lo paro. El de este lo paro. Y ya está. No block. 1, 2. Me traseo este. Más 10.000 aquí. Y robamos un 2.000 y un 1.000. Qué buenos somos. Resolve. 1.000, 2.000. 4.000, 6.000. Y un blocker. Me pega de 10 y de 10. No. Pues aquí baiteo. No tengo counter. Pégame. Y somos muy buenos. Es que somos simplemente demasiado buenos. Esto puede ser 7, 9. Pues mira. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. No hay target que matar. Y. Pues ya habéis visto. Esto es lo que hace barba. Pues voy a poner por aquí el deck. Es que el barba de 9, tío. Es muy bueno en el Luffy. El poder jugar y meter un barba de 9 mete mucha presión. Aunque el Luffy también. O sea, cualquiera de estos dos. Es muy buen boss. Este es el deck. Ya digo. No es una lista ultra ultra competitiva. Pero es bastante divertido. Vi una lista. No esta. Precisamente. Pero vi una lista por Twitter. Y dije. Me apetece jugarlo. Así que. Como ya os dije antes. Voy un poco por rachas. Y hoy me apetecía Luffy. Así que. Aquí lo tenéis. Y nada. Lo de siempre. Estamos muy cerquita ya de los 5000. Así que si no estáis suscritos. Os agradecería que le dierais al botón de sub. Activarais las notificaciones. Y le dierais a like. Si os ha gustado el vídeo. También. Si ya lo estáis. Y podéis compartir el vídeo con algún colega al que le pueda molar. Me apoyáis también muchísimo con eso. Y creo que un poquito más. En comentarios. Me podéis dejar cualquier tipo de feedback. Tenéis también. Tanto mi Twitter. Como Instagram. Abajo en la descripción. Y también el servidor de Discord. Que ya tenemos más de 1000 personitas en él. Así que nada. Creo que no me he dejado nada. Poquita cosa más. Eso. Espero que os haya gustado. Y que os haya sido útil. Y nos vemos en el próximo. Adiós.